Hola gente de youtube, básicamente en este vídeo voy a estar jugando a un juego llamado Super Nostalgia Zones, básicamente se ve a este youtuber jugando y eso mientras que explicaba algunas cosillas y tal Y pues básicamente pues lo voy a jugar porque no tengo nada, no sé qué hacer de verdad y pues a... No sé qué jugar, a ver, vamos a Don't Swear, que este es el mejor siempre, yo siempre he jugado a este Cuando jugaba a esto, voy a subir un poco las sensibilidades, bueno tengo una skin aquí como de chica pero no sé Bueno aquí tengo un espadón de mierda, que juega bien amplio Vale, no me muestro toda la vez, básicamente esto juega así todo el rato matándote todo el rato Lo malo es que no tienes para el shift lock, pero bueno, aquí he jugado a un error A esperar a ver, a un botiquín A ver, vamos por aquí, la zona púrpura siempre mejor creo Sí, hay una zona púrpura, no sé qué es pero a lo mejor no la toco Vale, allí hay algo Ahí está, y vamos a conseguir esto que será como algunas botas ahora, sí Y yo qué sé, por aquí, lo bueno es que no tengo lag, lo malo si tienes lag es que puedes rebotar y eso Y joderte, la madre Voy a estar por aquí, vámonos Nigga Uy, 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 que se muere este Muerto estoy ya Ay, es que la mejor, casi de las mejores espadas es esta, ¿sabéis? Es la daga creo, la daga es la más jodida que hay Mierda, me ha fallado No sé si puedo o no puedo estar aquí, ni atacar si me caigo A ver, ¿para qué voy a vamos a coger esto que no tengo ni puta idea que es? Ah, es lo de el jetpack o algo así Es para impulsarte Y creo que esto es el gato, así que no lo voy a utilizar mucho, mucho, mucho No sé qué es esto de aquí, voy a... A ver, mira, por arriba... No Vale, hay gente por aquí, ha conseguido la espada verde esta He bursado o algo, no sé qué es lo que vamos a matar a este tío Porque necesito un poco de bien, ¿sabéis? Muerto, y me he quedado casi muerto ¡Dios! Ah, vale, esa espada lo que hace es... Es como la espada de Finn y eso que... Cuando le metes un espadazo Como que se envenena A ver, por aquí... A conseguir el jetpack Es bastante bueno el jetpack, la verdad Según la puerta se ha echado por bloque, ¿sabéis? Ah... No lo sé por aquí No voy a matar a ese tío, soy muy vago Uh... Vale, este tío de aquí lo voy a matar seguro Muerto La verdad es que todas las espadas casi son iguales Voy a por la daga ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡No! Puto jetpack casi... ¡Hostia! ¡Qué suerte he tenido! Vale, esto no sé qué es... Vamos a irnos por aquí ¡Oh! Vámonos Max real por dos Ah, vale, vale Max real por dos Vale, aquí no hay nada No sé si tendré... Bueno, jetpack es que no sé dónde se ve para... Bueno, si tengo un jetpack Ah... Ah... Básicamente... A ver... No hay nada de arriba, no A ver... Aquí había una espada Se me ha olvidado el caso La espada Darker Oh yeah Darker Darker A ver... Vale, este tío se ha ido a tomar por culo Seguramente me han vendido otra vez abajo para intentar matarme Oh no, no se ha ido ¡Para arriba! ¡Casi, casi! ¡Muerto! ¡Vámonos! Pues... No sé por qué Se ha muerto solo O sea... Yo ha... Después le he dado... Un Slash Y... Se ha muerto antes de... Que le diera yo Slash Shadow... Ah, vale, esto es para poner de misil ¡Oh! Hoy que me voy a caer, ¿sabes? Vale, esto Shadow Slash Esto, vale Vale, otra ser Para hacer de misil, voy a cogerla Vale, que esto es para tiempo eliminado a seguro Toch Hostia, te puedes teletransportar a... 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 Mira, voy a... Bueno, este jetpack es una mierda Vale, no Dunkreass Joder, qué buen jetpack estuvo X-D Vale, voy a... Bueno, voy a utilizarlo, venga Voy a irme a la zona rosa Aquí, chaval Puta madre, me mató justamente Yo pensaba que no me había visto, mierda Vale, tengo caos y wipeouts, lo mismo ¡Ah! Otro wipeouts Hostia, tío, este tío es buenísimo 20 caos y 5 wipeouts, ¿sabes? Para una superpe, esto es rosa O púrpura o algo así Es púrpura esto Ah, vale, esto es para tener el escudillo Tira En principio Vale, esta es fácil, esta parte es muy fácil Para conseguir la La daga de hielo, casi me vale Ah, ahí está la daga de hielo La más cheta, se supone que está La is de aga Creo que el del medio es el que va más rápido Oh, Dios, casi me muero ahí A ver, la is de aga Sí, tengo un color azulito Yo pensaba que era Yo pensaba que era un poco más No sé si dice, bueno, da igual lo que sea Ah, vale, hay que tener cuidado Muere Vamos Ah, casi Justo el lajo Vale, este tío me ha matado dos veces Puto Vale, le dejo congelado Pero nada Ah, vale, se ha muerto, vale Me dejo congelado y muere, ¿sabes? Uh Así Vale, aquí debería haber aparecido una cosa Pero no me lo parece Porque es un cabrón Y no tiene respeto A ver No pienso No, no, que me caigo, que me caigo Por aquí Este tío me va a intentar matar seguro Vale, voy a saltar por aquí Hostia, puta madre la pared Vale Chatear es muy bueno Game, no hay one De map Esto será algo muy importante Porque se tiene una pinta aquí De... Vamos a batallar Dos No What the fuck Esta es de las mejores espadas para moverte y eso Por el aire Te vuelve a ir con un fantasma Pero igualmente te pueden matar Vale Este tío va a intentar Vale, hemos muerto los dos En este juego la probabilidad de que nos matemos los dos es como 80% ¿Sabes? Pero bueno, igualmente se disfruta el juego Vamos, vamos, vamos Por aquí, por aquí Vámonos Odio la física de estos juegos a veces Pero la música creo que es la original Bueno, será... ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Toxtón, vámonos A la azul ¿Por qué no? Acá se... ¡No! Vale ¡Ay! ¡Oh! Muerto Puto Reflejos son una mierda, güey Por arriba Y espero que no me venga nadie, ¿sabes? Y si como me venga alguien Vale, puedo hacer zoom totalmente Vale, el tío me va a venir Y no te veo, ¿vale? ¡Oh! Hago magia Vale, esta es la rosa Que te puede dar invencibilidad Enseguida Te podría sorprender Va la botiquín Y... No he tocado la... La rosa que hay La rosa no la había tocado Pero no te da la barata ¡Oh! ¡Oh, meen! Muerto ¡Vámonos! Otro más, cabrón Vale, tengo 18 wipeouts No está mal Wipeouts ¡Ah! Ese me acuerdo del programa Ese de wipeouts Que era la hostia Vale, esta... Pero me acuerdo perfectamente Del programa ese de wipeouts Que era de meterse hostias Y... Yo me reí bastante Así que... Le doy ahí un 10 Oh, wow Vale, voy a transportarme a la zona roja ¿Dónde está el botiquín? Otro botiquín para moi Que no sé por qué Si los botiquines Igualmente te pueden matar De un slash, ¿sabes? O sea, te dan placa Y ya mueres, ¿sabes? Otro botiquín Otro botiquín Y aquí hay un tío Venga, vení ¡Cabrón! Joder, este tío ¿Qué pasa? Vale, esto es como la zona segura, ¿sabes? Aquí no se ha tenido Bueno La zona segura me mola, hubo No hay nada por aquí Pero hay un tío ahí ¡Hola, wepón! Sí que te da impulso esto, mierda Bueno, por aquí Voy a activar esto Que no tengo ni puta de deck Pero bueno, básicamente Será algo útil Voy a por este tío Voy a vengar de todas las jupadillas Que me ha hecho el cabrón ¡Cabrón! Justamente le meto slash a otro Ese mierda Joder, ha tenido culpa el otro, claro Eh... Vale, esta era la... Esta era la Willthor Son iguales o se ilumina Y eso, solo que la ilumina Te dan las perks esas de mierda ¡Vámonos! Y muere ¡Hostia! Madre mía, lo que está cayendo por aquí Tú, tú, madre Ven aquí, chuchu ¡Chuchu! Puta madre Justamente me ha cogido Y me ha pagido la madre Un cabrón ese Ah... Voy a... Esta es la que tiene invencibilidad Voy a cambiar de juego Hola a mi... Eh... Vale, ¿dónde era? Aquí, exit Vale, al lobby Nunca hagáis leave Porque igualmente va... Bueno, vais al lobby Pero tenéis que abrir otra vez rola Así que... Eh... Vale, ya me salen los players Te hunde... Vámonos Vale, voy a estar jugando un ratito más O sea, no mucho tiempo Porque... Joder, tarda después en cargarse la mierda De los vídeos y eso O man, team, survival The zooming team For 15 minutos You win the game O ese... Ok, vámonos Verdad, las cargas Tú, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo entro? Aquí Ahí está la pistola Este juego es muy clásico, la verdad O sea, bueno Antes no podía ponerte cámara Zoom No te podía poner Primera persona, creo Zoom out Para hacer más Madre mía Vaya mierda de pistola, tú Madre mía Tú Que esto es una mierda Vaya mierda de pistola De verdad O sea La madre que te parió, tú 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 que no puedo salir Vale, ahí está Esto es una mal... Peligrosita Vale No he perdido vida El milagro Vale, lo malo Es que puedes mirar Donde están los... Los cabrones, ¿sabes? La gente mala, mala Puedes matarlos perfectamente ¿Sabes? Estaría guay que taparan los nombres O sea... ¡Tu madre! He perdido nada de vida Perfecto Vale Un man nueve Y solo son tres ¿No? Te digo How lucky Show me your guest Esto no, ¿verdad? Tú Esto juego Todo es una mierda Con este minio juego más bien Porque esto es un juego en general Es exit Please hold me my dick Ahí está El mejor... El mejor juego que he jugado al momento Este minio juego El mejor minio juego que he jugado Este juego Era Warfight on the Hates 4 Thundergun Wars Es una mierda Así que Yo digo Teleports Teleports Hostia, este difícil Crossroads Este juego está muy pronto La verdad Es un... Happy Home and Road O sea, esto es como un Ancud O algo así No me acuerdo O... Te daban la posibilidad De construir mierdas Con las Tolls Originales del juego The Quest in Characters Sí, te daban Permisos Podías copiar mierdas Esto Y claro Hostia Que bonita la textura, tío Y podías hacer aquí De todo Esto es como Una especie de Sandbox Ya tenemos Ya tienen uno este juego Ya tienen uno este juego Básicamente, pero Es otro este Pero es diferente, ¿sabéis? Odio que no Se gire Esto para donde quiero ¿Cuánto? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro Mira Cin... ¡No! Cinco Joder Cinco Y seis Uno Dos Espacio Tres Cuatro Y cinco Yo quiero multiplicarlo todo Para poder construir bien Agua Tú Ahí está ¡Mi casita! Está un poco mal cuadrada la puerta Pero... Verga Bueno, aquí se acaba el capítulo Porque no quiero tener mucho más espacio En el vídeo Y adiós Adiós Ve ¡Vo